amigos como están como estamos buenos días robert tres cara de modorro buenos días son las siete y media no seas mentiroso son siete y media nos acabamos de levantar amigos este nos acabamos de levantar porque queremos irnos a desayunar para irnos a la playita pero no sin antes dice robert no quiero que graves desde ahorita para mostrarles un poquito del hotel ayer como comentaban ustedes este pues haciendo como sugerencia verdad por si en alguna ocasión ustedes quisieran venir a pasar unas ricas vacaciones aquí en manzanillo que realmente pues a nosotros no nos queda tan lejos de guadalajara y pues miren esto es esto es lo que fue la recámara este de aquel lado pues está lo que es la vista del balcón la parte de atrás canchas de tenis y canchas de golf ya lee bueno robert ya sé ya se puso ahí para el balconcito por allá se ven las canchas de tenis bueno ahorita no están prendidas las fuentes pero todo esto este queda prendido se escucha el agüita corriendo es muy relajante estar escuchando de aquel lado están las canchas están este el cómo se llaman el club club de golf por allá por allá por allá a lo lejos a ver si alcanzo a hacerles un todo aquello amigos es parte de lo que es el área de gol está muy padre la verdad y bueno pues esto es lo que hay detrás del hotel si detrás del hotel amigos esto es lo que es la parte del balcón citó de ana que de aquel lado pues obviamente por allá están otros hoteles que se ven las montañas súper relajante cero ruidos ahora vámonos al cuarto esto fue parte del balcón verdad roberts y aquí fue lo que más te gustó ahora miren amigos hay hay disculpen que ahorita está todo descendido pero bueno esto es parte de lo que es la habitación no quería verme y ya me vieron ahí en el espejo toda greñuda bueno esto es lo que es parte de la recámara este pues esta habitación no la dieron doble con su clóset de hecho pues si bien tiene todos los servicios hay pero quién va a venir a planchar este tiene buen clóset tiene dos clóset citó su televisión hay bien todo el cochinero que tengo aquí tiene sus cajones buen espejo ahí están los ver pero esperen a ver a ver si desde acá se alcanza a ver pues estaba es tantito amplio pero vamos a pasar al recorrido de el baño miren amigos esta es la parte de el bañito con su jacuzzi bien rico su área de lavabo el área de la regadera otro lavabo otro lavabo amigos así es que esto es lo que es el baño que los tocó por acá tienes usar disculpen mis bostezos pero les digo que nos acabamos de levantar esta es parte de la salita este así como llegamos ayer de hacerles la grabación así dejamos los anillos ahí se ven bien ahí se ven los dos anillos pero es una mesita que nos dejan aquí está el otro aquí está la entrada pues tenemos un pequeño comedor citó y nos dejaron otro otro este burro citó lo que es la sala les digo está cómodo está cómodo aquí de hecho tenemos un frigo bar un pequeño frigo bar donde aquí nos dejaron miren nomás vámonos qué tal bueno esto ya es lo que lo que quedó del día una hielerita y luego acá de este lado está lo que es la caja fuerte para que dejes ahí tus pertenencias para que te vayas sin problema al al mar verdad con su televisión como ver amigos voy a a ver no se vaya a cerrar la puerta me dejas afuera nos quedamos afuera porque no traigo la llave ahí está la tarjeta miren amigos y este ya es la parte por dentro del hotel por parte dentro del hotel miren amigos y pues ya ahorita les damos el tour ahorita que nos vayamos a desayunar ahí vamos grabando para que vayan viendo ahorita de día lo bonito que se ve el amanecer bien amigos bueno amigos ahora vamos a bajar por otro lado porque es lo que estábamos viendo a ver bajamos por donde está el lobby no les vamos a hacer el recorrido por otro otro caminito por otro caminito donde vamos a salir directamente a un jardín que me encantó esta es otra parte de donde está el hotel donde están los cuartos las habitaciones y abajo pues igual todavía no prenden lo que es la fuentecita lo que es el agua pero este vamos a bajar por un jardincito que a mí me encantó a mí en lo particular me encantó ese jardín y ya me tomé unas fotitos por ahí el rober no quiso muy negado él miren 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 hacia allá vamos hacia allá vamos vamos a bajar por otra parte del hotel amigos se puede decir que vamos a bajar por la parte de este como yendo a la playa del lado de la playa pues hola buenos días bien ya estamos aquí en el elevador ay robert no me avientes quiero que alcancen a apreciar a ver si se alcanza bueno ya nos taparon las plantas llegamos pero ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver directito llegamos a ver me detienes tantito robo porque me voy a comer muy encandilada con cara de modora toda la gente me va a ver ah perdón aquí está para que vean ojos hinchados bien amigos y ahí vamos al recorrido rober bien contento va rober bien descansado ya descansado descansadito listo para más oye listo listo para meter más radiestesia vean amigos el jardincito que les decía vean qué bonito está la vista que tiene ay amigos es que el mar es el mar es el mar es una forma muy natural de relajarse pero vean este jardincito me encantó aquí es donde les digo que rober no se quiso tomar fotos dijo rober no yo no hasta una ardilla nos encontramos por ahí en mi vida había visto una ardilla por la playa y ahorita nos vamos por aquel lado vamos a pasar por el área de los las albercas los restaurantes rober ya con hambre dice córrele córrele vamos porque llegamos tarde dice rober la sagrada pastura primero verdad rober miren amigos este otro pasillo tiene 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 muchos pasillos miren los balconcitos de las habitaciones que están abajo y pues ya los que están arriba obviamente pues ya tienen sus balconcitos más privaditos bueno esa todavía no está prendida pero también salen chorritos de de agua de ahí de ese lado que también te relajan y se ve muy muy padre esto lo estaban arreglando está en reparación esta parte del hotel pero la verdad es que se ve muy bonito miren todo es esta área está en reparación ajá miren esta parte también la van a remodelar todo este pedacito por eso está aquí tapadito miren aquel lado fue donde estábamos ayer recuerdan que estaba estábamos por allá por el lado del lobby a ver rober ándale hazles el recorrido ándale sí porque si no me voy a fijar y en las escaleras voy a dar el azotón por ir hablando y mostrándoles habla fuerte rober porque luego no te escuchan aquí empiezan lo que es las albercas todo esto de aquí hay otras albercas del otro lado ah pero esto es alberca y de aquí pueden andar los niños no de este lado no te vas metiendo y te vas metiendo por ahí mira ah yo dije no aquí no si no aquí es para que salgas es para pero de aquel lado se ve más bonito ahorita les mostramos de aquel lado tiene muchas albercas tiene muchas albercas dice rober déjenme muevo porque luego dice rober que nomás ando grabando traseros ya me regañó el otro día ok esta es otra área de las albercas por allá al fondo están los restaurancitos y otra parte de habitaciones vámonos para allá yo te sigo tú eres el guía rober tú venles platicando tú venles platicando pues para que les muestres a ver para que tú les vayas mostrando aquí te voy grabando no, no, no a ver la gente también te quiere escuchar a ti a ver ándale pero pues yo lo que sé son las ándele, ándele yo no sé mira este jardín está muy chiquito dice que no amigos que yo les diga y él es el que andaba bien volado por que les mostrara el hotel siente rober como niño chiquito y a la mera hora se cohibe mira ya tienes lo que viene siendo cuando nos llevan al que hay allá lo italiano cuando ya ves que ah es que allá estaba el restaurante está el restaurante italiano y ahí fue donde hicimos ayer el en vivo ahí en estas mesitas miren aquí es donde estábamos haciéndoles el en vivo en la noche esta es parte del hotel amigos aquí la parte por dentro si nosotros veníamos de aquel lado nosotros veníamos de aquel lado pues está bonito está bonito el hotel una fuente no están prendidas ahorita es que es muy temprano pero yo digo que deberían de prenderlas desde muy tempranito estas son fuentes esta no es alberca es simplemente fuente de adorno aquí está la otra alberca miren por ahí se ve un chorrillo por ahí que sale como una cascadita a ver Robert les va a mostrar ahí a ver no me voy a caer miren amigos vean que bonita esta es otra área otra área de la alberca las albercas de aquí del hotel ahí están sus camastros aquello parece como una pirámide de verdad pero bueno vámonos a seguir viendo esa es la piscina para adultos amigos para los adictos del gimnasio los adictos del ejercicio miren ahí está el restaurante ese es el restaurante italiano ahí es donde teníamos la cita anterior a las siete y media de la noche y si no llegábamos puntuales ya no nos dejaban entrar a cenar espérate Robert porque si no no te escuchas todo lo que hablas recuerda que ahora no hay micrófonos eso es lo malo que no hay micrófonos pero bueno ay pues es que no veníamos a grabar pero pues ven para que veas para que lo vean de cerca que tienen hasta su pantalla por allá íbamos a bajar pero ahorita Robert quiere que ay canijo me ando cayendo su spa miren amigos tiene su spa aquí tiene su spa el área de gimnasio así es que a los que les encanta hacer ejercicio como a Robert exactamente a los que les encanta y no pueden vivir sin el ejercicio diario bueno pues aquí tiene su gimnasio esta es otra parte de las habitaciones y por acá vamos a llegar al hotel alcanzan a ver de aquel lado empieza así como la bahía de la playita privada que tiene el hotel si llegamos muy temprano a desayunar miren amigos allá de aquel lado esa es la que veíamos del otro lado como pirámide ya andan limpiando aquí es que llegamos bien temprano a desayunar pero es para podernos ir tranquilamente para podernos ir tranquilamente al mar porque lo que queremos es ir a disfrutar lo que es el mar amigos y aquí está el restaurante japonés no me voy a caer no, no se preocupe buenos días miren amigos y aquí la la gente es súper súper amable las personas miren amigos este es el restaurante japonés gracias súper amables el servicio buenísimo ay que rico quien quiere yo si quiero miren amigos de este lado bueno acá están los bañitos y de este lado está todo lo que es el buffet y ahorita les hago el recorrido toda esta parte pues está la la área el área de las mesas quiero bueno voy a pasar aunque todavía no agarre mi bolsa voy a pasar para mostrarles esta es la mesita que nos tocó pedimos adentro porque aquí está muy fresco pero de aquel lado miren tenemos la vista al mar por allá está el puentecito que ahorita les vamos a mostrar sale entonces vamos para que vean el menú y mostrarles como está todo el rollo por aquí bien llegamos al área de la comida amigos agarra tu plata de una vez y vete sirviendo vete sirviendo queremos ver que tanto te sirves primero quiero ver qué es lo que hay ay a ver espérate pues déjales enfoque bueno esto es como tal el parte de lo que es el desayuno tenemos variedad aquí arriba te va diciendo qué es para que no tengas así como que problemita en saber qué qué se te antoja miren ay qué rico unas enricoladitas mmm chilaquiles ay yo quiero platanitos yo quiero platanitos eso estaba esperando desde el jueves cocino frijolitos miren con sus respectivas salsitas que hacen delicioso mmm juguito de naranja natural para los que a veces creen que te sirven artificial aquí es natural amigos ahí están las naranjitas y es el juguito natural aquí para que si se te antoja o apeteces algún capuchino bueno pues ya sabes vean al rober luego luego ya se fue para allá en vez de que me espere a bueno pero yo los voy a grabar de este lado es fruta mmm ok para los que acostumbran a desayunar ligerito frutita para los que acostumbran a desayunar más sano ensaladitas con quesitos queso y carnes frías si algo más ligerito su yogur con cottage miren amigos así es que aquí hay de todo aquí hay de todo y el robert que se va a servir arroz con leche oye me dejaste allá y te viste luego luego al ataque el arroz con leche y ya a ver que hay yo también quiero arroz con leche esto que es que es esto chongos son chongos amigos chongos zamoranos que rico no habían puesto arroz con leche que ricura yo también quiero me pones para que lo vayas llevando en lo que yo les termino de grabar tú quieres con no si con pasas arrocito con leche y luego me pones un pedacito de durazno ahí por allá a un lado a mi si a mi me gusta ya 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 no tanto si no no me va a caber mi desayuno si ponmele dos dos rebanaditas porque están muy angostitas si hay un ladito ándale muchas gracias que rico se ve todo amigos miren mmm cerecitas creo que estos son agüitas leche de coco ay miren la leche de coco que rico se ve por acá están los pot cakes este ya ven que de repente hay quien queremos algo más ligero o más tradicional bueno pues aquí hay sopitas de de crema aquí es avena sin azúcar ah esa avena no es sopita de crema es avena avena sin azúcar y por acá es dice chocolate caliente a ver vamos a ver el chocolate caliente ay que rico se ve muy bien nos tomaremos una tacita ahorita ya se me fue robert donde anda robert donde anda robert acá anda donde te fuiste a donde te fuiste es que aquí hay omelette omelette huevos al gusto y todo lo que a ver vamos a ver vente oh si robert oye no vas a que a ver que más hay bueno mientras yo les sigo mostrando miren amigos aquí te hacen tu huevito al gusto como tú lo quieras omelette al gusto ay que ricura se me hace que si pido algo de aquí mmm que delicia bien el robert ya se fue por más más cosas amigos voy a pausar tantito voy a hacer una pausa porque ya no sepía donde quedó mi mesa voy a hacer una pausa miren acá es parte de el jardín o sea lo que es la terraza por fuera este por allá está el mar pero voy a hacer una pequeña pausa para poderme servir y ahorita les sigo grabando esta es nuestra mesita que nos tocó este es mi lugar que te serviste a ver ahorita eso ok pero ahorita nos vamos a ver ay 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 no se quiso ver robert muy hubieran visto ayer y antier tres platos como no lo tengo en evidencia y se los voy a pasar bueno voy a pausar tantito amigos para poderme servir sale y ahorita regresamos robert te serviste ahora muy como que no se te antojo no me pediste pepsi te pueden cargar un poquito de naranja este pero no no se vi dos opciones ahí no se si sean naturales los dos del natural porfa gracias robert porque me pediste pepsi miren amigos robert siempre hace eso me pide pepsi a mi para el luego agandallarse las dos que tramposo a ver robert que pediste quesadillas frijolitos así es que robert robert casi no es de estas comidas amigos y le sufre su arroz con leche sus hot cakes y les paso un poquito de lo mío ay su choco milk su nutritivo choco milk ay yo si me puse huevitos chilaquiles una quesadilla tocinito y unos platanitos a un lado porque a mi me encantan los platanitos fritos y mi arroz con leche con unos pedacitos de durazno ahorita me van a traer mi juguito provechito robert provechito se quiso ver bien este robert muy como se dice te quisiste ver muy muy like con tu desayuno no es cierto no es cierto amigos es de buen comer el robert pero ahora no de verdad si le sufre cuando cuando venimos porque el robert es muy de tacos ¿verdad robert? de tacos que extrañas mis tacos de carnaza de ahogada robert es de tacos de tortas ahogadas ya ni me las toques porque de hamburguesas de verdad que estuvo renegando déjenme decirles estuvo renegando porque decía es que esto no es comida a mí mis tacos mi hamburguesa porque él no es ni de pescado amigos ni de nada de eso este no a él no le gustan las comidas así pues comidas diferentes que te va ya ahora vamos a seguir el recorrido esta es otra piscina más amigos esta es otra piscina y por allá de aquel lado está la otra igual y ahorita la recorremos hasta allá hasta allá hasta allá miren esa es otra ahí vemos que andan unos pies por arriba ok ¿si la encontraste? y de aquel lado tenemos lo que es la playita vámonos para acá Robert andale Robert Robert es nuestra guía venos explicando Robert yo te sigo no pues cual pues ahí está lo que viene haciendo aquí el mar de donde andábamos miren amigos es parte de la bahía que tiene el hotel su propia playita privada y aquí está el barcito donde te sirven los que quieras de aquel lado les voy a mostrar de aquel lado está como un este lo que es el teatro lo que es el donde hacen los eventos miren amigos vean esta es la playita privada del hotel está muy padre porque hace como bahía pues el hotel mandó poner sus muros de piedras para tener su propia bahía y pues así no corre riesgo ¿no? puesto que de aquel lado tenemos lo que es puro mar abierto y pues aquí perfectamente uno se puede meter a bañar sin problema si se fijan no hay oleaje no hay nada peligroso realmente parece una alberca cuando estás dentro ¿te gusta esta playa Robert? me gusta en cuestión lo que viene siendo el hotel pero la playa pero para detectar digo no hay como el mar abierto Robert pero veníamos a descansar no a detectar no sí para descansar sí Robert luego luego piensa en detectar pero detectar no hay como el mar abierto pues las otras playas porque es donde mucha gente ahí también más pierde aquí no hay marcar pero mucho lo que viene siendo adentro pues es que tienes más espacio en un mar abierto ¿no? exactamente y aquí pues si se fijan amigos realmente es muy poquito espacio para estar detectando y aún así tuviste buenos hallazgos sí aún así detecté lo que viene siendo todo esto de aquí pero pues aquí no hay había estos dos de ahí y lo que me mandaba hacia adentro ajá aquí pues si se encontró moneditos y todo eso pero miren amigos lo que fue en este en este pedacito allá tenemos bandera verde hace días estábamos en banderita roja amigos por lo del huracán pero todo bien todo tranquilo todo bien todo tranquilo de aquel lado fue ay de aquel lado es donde se encontraron los anillitos y allá donde anda aquella gente voy a hacer zoom más o menos al centro a ver si alcanzan a ver mi dedo a ver más o menos donde termina mi uña por ahí fue donde más o menos Robert sacó la pulsera y el otro anillo de ayer a ver a ver si al ratito nos podemos subir al puente para que vean la vista desde allá Robert allá van el carrito de los que andan jugando golf pues ahí está parte de la islita miren ahí se ve una una pequeña banderita de donde está el otro hoyo y pues andan los los carritos en joda verdad de aquel lado pues vamos a acercarnos un poquito más a ver ay no me puse protector a ver Robert pues platícanos pues platícanos un poquito más a ver no pues ya nada más es la cuestión que yo quería mostrarles al hotel cómo estaba y todo para que vean y si ellos quieren venir aquí al hotel pues a gusto se te hizo cómodo muy a gusto muy cómodo para descansar para detectar pues sí es en otro lado pues estar yendo a las calles donde hay mucha gente que hay donde se les puede tirar en mar abierto o sea lo que te refieres es a mar abierto sí o sea todo lo que viene siendo la playa que caminas y todo eso todo lo que está por el malecón ajá ahí para detectar está bien pero para descansar aquí está muy a gusto pues ya vieron los cuartos ya vieron todo para descansar está muy a gusto oye Robert y la comida sin palabras a ver a ver muchos podemos entender sin palabras a que estuvo buenísimo a que te encantó es que bueno yo soy ustedes saben que yo soy mucho de tacos tortas tostadas hamburguesas pizzas entonces no más bien tacos 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 y tortas y eso es lo que yo le batallo pues yo le batallo mucho porque digo yo pues ya vieron el menú que estaba pero acopla todo pues aunque le batalle ahorita lo que sí es llegando lo primero que voy a hacer es ir a mis tacos para llenarme ahora sí como dicen de energía así es así es a Robert le encantan los tacos amigos y ya estaba renegando lo hubieran visto lo hubieran visto nomás porque no alcancé a grabarlo pero decía es que yo necesito mis tacos eso es vitamina vitamina T bueno amigos pues qué les pareció ahorita en un ratito más nos acercamos allá al recorrido del puente y de aquel lado les grabamos para que vean la vista porque por ahí nos dijeron nos hicieron un comentario ayer que la vista está hermosa del lado del puente entonces un ratito más y nos vamos a subir al puente para hacerles un pequeñito video este una pequeña grabación y anexárselas a este videíto que estamos haciendo ¿sabes? pues ahorita nos vemos bien amigos vamos a me voy a meter para este ver lo que Robert anda detectando con su radiestesia amigos y para que ustedes vean también como como maneja su radiestesia este para que lo vean ustedes mismos bien si si se alcanza a ver perfectamente la ventaja es que aquí el agua está muy clara y Robert pero muéstranos muéstranos como es como se te hacen como le haces con las manos a ver que es lo que quieren ver pongo aquí habla fuerte porque si por aquí está bueno es que Robert ya ha detectado algo amigos y no quiere que se le vaya a ir en lo que fui por el celular detectó algo nada no lo encuentra todavía estoy aquí levantando la arena es que está tratando de escarbar la arena amigos casi no se escucha porque de por si Robert habla bajito y aparte con el ruido del mar pues menos amigos me voy a acercar un poquito más para que alcance una vez ya alcanzamos a ver el pie de Robert a ver si escargándole con el pie alcanza a sacar algo pero como que ya te moviste no más para allá ahorita vean es que vean vean lo que quiero que vean y aquí se me cierran mira es que No, 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 no. Con su radiestesia, amigos. Vamos a ver. Ahí, el pie se le alcanza a ver a Robert. Ahí podemos ver. Ahorita ya Robert va para adentro. Me voy a acercar un poquito más. Es que no se crean. Dentro del agua, el agua te va recorriendo, te va moviendo del punto donde estabas y pues es un poquito más complicado. Pero vamos a ver ahorita si. Corre con suerte para poder localizar el objetivo. Ay, no, no. Ay, no, todavía no. Ay, no. Ay, no. No se ve a robar. Ay, no. Y es que se necesita un detector para. Sí. Sí, es lo que estamos viendo que sí es complicado pues así. Pero bueno, aquí lo importante, amigos, es que si se logra sacar pues es para que ustedes vean que efectivamente la técnica que está utilizando Robert con la radiestesia de sus brazos pues es, es este, es efectiva pues. Y es que aquí está. Y es que aquí está mucho más. Aquí, ¿vale? Aquí está reventando allá el auto. ¿No había algo bien con la comida de la comida a la comida? Ah, la comida es así. Está aquí, está aquí ayer. Ah, no te voy a hablar con la comida. Ya me habría metido 30 veces la cabeza. Ah, ¿la primera más? ¿Cómo vas? Aquí voy bien Se te pierde, ¿verdad? Sí, es que Tío, que está aquí Pero aquí es donde me da una marca Es que no hay como un pinpointer o un detector Para mostrarles pues la técnica Porque así es imposible Entonces sin detector Bueno, entonces a ver Pero la idea, Robert Lo más importante aquí es que Que nuestros amigos vean Realmente cómo utilizaste la técnica Tú dejas flotar tus manos, ¿verdad? Sí, aquí dejas flotar la mano O sea, lo importante es eso Dejas flotarla Que solitas estén Y tú nomás pregúntale ¿Cuál es mi sí? Y solitas, tío Solitas se tienen que Te tienen que conectar, mira Y solitas, mira Ya les dices ¿Cuál es mi no? Y solitas, sin uno mover O sea, van a ver Que es como un tipo de imán Y aquí hay algo de interés Algo de metal Algo de De joyería o algo De interés Y así te Dependiendo de lo que te dicen Aquí me dicen que sí Mira Y se te cierran Y ya se abren Y digo, llévame Llévame al lugar Mira, solitas Solitas Yo sin moverlas Digo Es que el agua Está muy clarita Aquí Este Pero pues aún así Es medio complicado Porque pues Te mueve Te mueve El agua La corriente Te va De entierro Ay, ¿por qué no sacas La profundidad? Como ayer Pero se sacaba Con las varillas Ah, sí es cierto Es que era con las varillas ¿Y con tus brazos No se puede? No sé A ver, inténtalo Ahí Robert le está pidiendo A sus brazos Que lo guíen Por medio de su radiestesia Ok Miren, ya les Ya le dio el punto Se le cerraron ahí Los brazos No, no está profundo Está Realmente está ¿Qué? A unos 10 centímetros Por ahí Es que no está Tan profundo Amigos No está tan profundo Ahí Que con un detector Estaría mucho mejor Sí, ¿verdad? Y ahí se ve No, pues entonces Ya sí dejémosle Robert Porque Se nos va a hacer tarde Y aquí tenemos que entregar No sé Porque estoy grabando No me da la hora Este Tenemos que dejar aquí Entregar el hotel A las 12 Deben de ser como Que serán 10 y media Algo así dijeron O 11 Yo creo Ok Espérame Espérame Pero ahorita ¿Viste? Sí Pues si no Así la dejamos Ya Tú me dices Sí, es que ahorita Había algo Placiado Ajá Es que está moviendo La tierra Tantito así Un trover está emocionado Con esta técnica Con esta técnica Amigos Y él quiere sacar Quiere demostrarles Que como Sí hay algo Ahí enterrado Digo yo le creo Pero ya saben Que Robert Es una persona Muy Este Aferrada A También A no Desistir A no darse por vencido En el momento Dice Con el pie Estoy quitando Las piedras Para ver si se alcanza Sí, de hecho Sí se alcanza A ver tu pie Estoy haciendo Eso De hecho Co do Tiego La No 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 Ay, algo me picó Es que hay mucha conchita aquí Dice Robert que ahí es donde se le cierran Entonces ahí está el punto Ahí está el punto Pero no quiere desistir Ay, ya me llevo el agua hasta el cuello Ay, no 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 Mande No, pues estoy enfocando Pero no se ve No se ve nada Es que no creas que se alcanza a ver muy, muy, muy bien que digamos No A ver, ahí donde está tu pie Es que la corriente me mueve Ay, me lleva, me lleva, me lleva ¿Puedes enfocar? ¿Eh? ¿Puedes enfocar algo de tu pie? A ver, es que la corriente me mueve Porque ya empezó la corrientita A ver amigos Ay, hijo de su madre ¿Qué? ¿Puedes enfocar o no? Estoy enfocando, mi amor Mira Sí, estoy enfocando Pero pues es que también No te creas que se ve muy bien O sea, porque el movimiento del agua Influye mucho Mira, ahí está Aquí donde está El pie ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está? Este es mi pie Este es mi pie Sí Mira Déjale quito tantito Para ver si hay que saber Aprecia No, no lo estoy moviendo No lo estoy moviendo A ver Ese es mi pie Ese es mi pie Ay, me mueve la corriente No me vayas a tumbar, ¿eh? Porque nos metemos con todo el celular A ver si aquí está Y le va a tocar a Robert Contrárame otro No, no me moví No me moví Aquí está Aquí está el punto No me moví Chécale Para O sea, ¿quieres que yo lo escarbe? No, es que aquí está Este es mi dedo Este es mi dedo Es aquí, mira Aquí, ¿viste ya? No sé si alcanzan a ver Por ahí Pues no sé No sé por qué Mira, le voy a quitar tantito A lo que es la tierra Suéltame porque me vas a tumbar Ok, vi No sé si sea argolla de De algo de Como de llave o algo O si sea un anillo Canijo Es lo que estaba viendo Ya ahí Amigos, Robert me va a tumbar No Espérame, espérame A ver, aquí estoy sintiendo algo en mi dedo Sí, pues digo Ahí A ver Ahí No No me pises Ese es mi pie No, pero quita tu pie Para poderlo Ya quité mi pie Espero que sí se esté viendo Espérame Híjoles A ver, amigos Ay, no Está medio canijo Estar grabando y estar viendo a la vez No, no se crean que es tan Facilito Uy, 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 uy Ay, jala la corriente de repente, amigos Es incómodo, ¿sí? Sí, es muy incómodo De repente, sí, sí Luego es que se sube más la Ay, el agua sube más Ay, disculpen la movedera Pero es que ¿Qué puedo agarrar? Robert está tratando de agarrar con el pie Está tratando de agarrarlo con el pie, amigos Sí, es argolla de llave o algo No sé, pero es algo de aquí Pero es algo de metal Sí Pues córrele porque ya me cansé de tener así el brazo Y el celular se me va a caer Ay, no Se me está subiendo el agua hasta el cuello Ay Creo que ya lo agarró, amigos Creo que ya lo agarró Ay, me caigo, me caigo Ay, 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 es un anillo Es un anillo Ahí está, amigos, ahí está Ay, es un anillo, vean Qué húgoles, qué húgoles No que no se podía No, mi Robert Eres mi ídolo Ya se anda, es capaz de la voy Amigos, vean esto No, no necesito las varillas No necesito las varillas, amigos Con sus puros brazos Qué más No, manches, qué emoción Qué emoción, de verdad Y es lo que decía Robert Es que es como una argolla Es una argollita Esa que había visto como una argolla Ajá Pues ya vieron que no necesitó las varillas Con sus puros brazos Utilizó su radiestesia Esto es impresionante Cómo Robert cada vez está descubriendo Ahora sí como su nombre de su canal Le hace honor a su canal Descubriendo la radiestesia Con nuevas técnicas Nuevas técnicas, amigos Qué les parece Y pues ya estamos a punto de regresarnos Amigos, amigos A Guadalajara Quisimos darnos el último chapuzón Y pues mostrarles a ustedes Realmente Cómo utiliza él Su radiestesia tal cual Dentro del agua Con sus brazos Vean Vean Oye, ya no te vayas más para allá Ya se emocionó Robert, amigos Ya encontró otro punto La cosa es Te ocupo del detector No, la cosa es que a mí Yo me voy a caer con todo y Con todo y todo Aquí Este Igual si quieres ahorita le checas Robert, a ver Platícanos aquí tantito Cómo te sentiste ahorita Al haber encontrado Esta argollita Con tus puros brazos Sin las varillas Pues primero desesperado Porque no tengo un detector Para estar Fuerte, fuerte Como te comentaba Desesperado en cuestión Porque no tengo un detector Para poder marcar Porque así está muy, muy, muy difícil Para poder encontrar Ajá Lo bueno es que está clarita El agua Ajá Se te va o se te hunde Entonces te haces así Y se va abriendo Se va abriendo la arena Es como se va Como dicen Descubriéndolo Si es algo que está ahí Ajá Entonces es lo que estoy haciendo Moviéndole nada más así Pero es muy difícil Pues Entonces aquí se ocupa Un detector Sobre el agua Pues para poder detectar Pero lo importante Robert Es que funcionó ¿Verdad? Pues sí Funcionó la técnica Exactamente Yo pensé que era una argollita De estos De algún llavero O algo Y no, mira Pues sí salió Anillito Sí salió el anillito Amigos Ahí está el anillito De plata No sé Ahorita lo revisamos allá afuera No vaya a ser que se nos caiga Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Cayé en un hoyo Amigos Nos retiramos Yo creo que ya Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos fuimos A ver Robert dice que aquí hay otro punto Ay no, no, no Qué barbaridad Qué barbaridad Pero Yo creo que ya Hasta aquí le dejamos amigos Este Ah Les comentábamos Según yo creí que estaba grabando amigos Les comentábamos Que ya no vamos a alcanzar A que Robert detecte otro punto Ni a irnos allá de aquel lado del puente Donde les íbamos a hacer la toma Porque tenemos que entregar el hotel Ahorita a las 12 Entonces Ya no nos da tiempo Tenemos que irnos a dar un baño A quitarnos la arena A recoger nuestras cosas Para irnos ya de regreso a nuestra casita Y este Pues no se les olvide amigos Si les ha gustado este videíto Darle like Si no están suscritos Los invitamos a que se suscriban A este su canal Descubriendo la radiestesia Y pues ya vieron Una nueva técnica Que Robert Acaba de Este Como se dice De desempeñar En que si funciona También esa técnica Que le habían comentado a él Esta técnica Que ya está muy buena Recuerden Recuerden que él Todo lo que le comentan Lo que le muestran Él lo practica Lo este Y ve si funciona Y si funciona Se los comparte a ustedes Entonces Es una nueva técnica Que Robert Ya comprobó Que si Si funcionó Si funcionó A él le funcionó Aquí en el agua Y pues miren Que maravilla Los invitamos A que ustedes también Practiquen Practiquen La verdad Este Todo tipo de radiestesia Es muy padre Muy interesante Todo esto Y pues Como les decía Denle like Si les ha gustado Este videito Amigos Denle like Si no están suscritos Te invitamos A que te suscribas Este es tu canal Descubriendo la radiestesia Compártelo Si te ha gustado También compártelo En tus redes sociales Con tus amigos Este Y conocidos Para que esto pueda llegar A muchas más personas Y pues si esto Te sirvió a ti Imagínate A más gente Esto puede servir Para muchas 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 cosas Entonces Bueno amigos Pues no nos despedimos Ya saben Que simplemente decimos Hasta la próxima Robert Hasta la próxima ¿Qué os quiero decir? Has de emocionado Nos vemos ¡Suscríbete al canal!